Música Para salir, para salir, para salir, por todo el camino Soy mi árbol, soy mi árbol, soy mi árbol Detrás del retalario cantan tus pájaros Música Siento el vento, siento el vento, siento el vento Te amo mucho, soy mi árbol Soy mi árbol, soy mi árbol Mis hermanas sienten, el calor adolescente Es tan estúpido, es tan estúpido, es tan estúpido Es tan estúpido Yo solo quiero ser algo de vos Yo solo quiero ser un poco más parecido Yo solo quiero ser un poco más parecido Vamos Soy mi árbol, soy mi árbol Soy mi árbol Soy mi árbol